¡Apú! Sí. Sí, pasa. Ah, estoy un poco apurada. Ah, bueno, pues un minuto. Nada más, siéntate, vení. Ah, bueno. Es un seguitito. ¿Quieres tomar un guadalupe algo? No, gracias. No, no, no. Bueno, entonces, digamos, pasamos un poco el punto. Que esté embarazada. Sí, que esté embarazada. Todo la raya. Bese hasta las manos. Bese hasta las manos. Bese hasta las manos. Bueno, ¿de quién es? Aguirre. Qué bueno que... Que lo veo, porque andaba necesitando hablar con usted. Me comentaron que... Que bueno, que... Que directamente me apuntó a mí con respecto al último número. Que no le gustó el material fotográfico. O que, bueno, como que el fracaso del último número fue culpa mía. ¿Eso es verdad? O siguen siendo los comentarios de ahí. Yo voy a poder sola. No te voy a decir quién es, porque no quiero que nadie se entere. Ah, cada uno... Sabe que equivocó. No me trates mal. No, ¿cómo te voy a tratar mal? Todo lo contrario. Yo respeto las promesas. Por eso. Pero como mi material fotográfico dijo usted que es malo, eso me corresponde a mí. No. Un... Un... Un taquinte. Estoy haciendo caro, estoy reconociendo mis culpas. Sí, por eso tendrías que hacer una autocrítica de ciertas cosas. Está muy bien. Si es así, revisá profundamente qué es. Las cosas que... Me has equivocado. ¿Hunto? ¿Hunto? Me hundo. Es Facundo y no es Arana, ¿eh? Ok, a ver se equivoca a cualquiera. Me equivoqué. Pero es la segunda vez que te equivocás. Estuvo conmigo, pero no me ama. Así que... Que siga viviendo, que yo solita voy a ir pudiendo. ¿Qué crees? ¿Otra rima? ¿Cómo? ¿La segunda? ¿La primera, buen amor? Hace memoria. Hace memoria. Soy joven. Tenés las células agilantes. La memoria entera retrograda. Sexta. Estos dos jugadores que vienen son dos pibes que los maneja otro representante. ¿Y entonces para qué los invitaste? Bueno, justamente porque los quiero representar yo. Ah. Son dos promesas impresionantes. De verdad te digo. Juegan en Rosario Central. Dos cracks. ¿Cómo va el tema de la comida? ¿Hiciste algo? No. ¿Cómo no? No, no hice nada. Dani, mi amor, me dijiste que ibas a cocinar. Me prometiste que ibas a cocinar. Sí, pero no tengo ganas, ¿sabés qué? Yo pongo la casa, pongo mi encantadora presencia y no pongo nada más. ¿Qué me digo yo a estos pibes? ¿Cómo no cocinaste? Pedí un sushi, algo que les encanta. Eh, ¿qué te pasa? ¿Por qué me...? Estoy de mal humor. ¿No ves que estoy de mal humor? ¿Qué me querés tener, de esclava? No te pases de la raya. Mirá, vamos a tener que cancelar la cena porque mi novia está en uno de esos días... No, 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 de mucho trabajo. Y sí, ¿por qué no tomamos algo? Dale. Buenísimo. Dale. Me parece muy bien. Chau, querido. Te mando un abrazo. Bueno, perdóname, ¿viste? Pero no... No estoy bien, no estoy... No estoy bien. No, no estás bien. Estoy de mal humor, ¿no? Sí, de mal humor están pasando un montón de cosas y me gustaría saber qué es lo que te pasa. Ay, que estoy mal, que necesito mi tiempo, necesito... Realmente, Sergio, cuando te digo que quiero irme de viaje, vos tendrías que entenderme, es bueno para mí, va a ser bueno para todo, quiero descansar, quiero relajarme, quiero pensar en nosotros, un montón de cosas, pero así no puedo. No me parece que el viaje te ayude. A mí me parece que sí. A mí me parece que un viaje me vendría bastante bien, porque si quiero hacer algo con vos, ¿viste? Así como estoy, yo no puedo. Bueno, hagamos una cosa, mirá. ¿Qué te parece si ponemos una fecha de casamiento y te vas tranquila de viaje? ¿Puedo crecer a Europa porque pensás que Pablo está ahí? No. ¿No? No, no. ¿Por qué me preguntás eso? Porque Pablo está mucho más cerca de lo que vos creés. Me voy. Estoy cansado, estoy... Sí, yo también. Sí, yo también. Chao. Chao. Gracias por entenderme. Yo creo, Grace, que es mejor que suspenda todo el tema del viaje. Que no les diga que me voy de viaje mejor. Creo que tenemos que volver atrás, que yo me tengo que quedar acá y tengo que seguir investigando. Yo te voy a decir lo que yo creo. No, vos tenés que seguir con lo del viaje porque vos no podés más. Te tiembla la cara, te tiemblan las manos. A la mañana estás verde cuando te veo. Lalo, no podés. Vos tenés que parar todo. Decirles a yo que te vas de viaje. Que la tierra te trague y yo continúo la relación con ellos investigando y todo lo que pueda. Te lo voy contando, pero vos, a un spa, dijo que está cerca, Pablo. Que Pablo está más cerca de lo que yo... Bueno, bueno, déjame a mí, déjame a mí con el tema. Yo te averiguo todo. Si yo, vos a ver, levanto el teléfono, voy, vengo, corro como una loca todo el día. Te averiguo todo lo que quieras, pero vos, tranquilo. Sí, bueno. Sí, porque voy a reventar. Sí. Entonces, en un mes, nos casamos. Soime, un mes es muy poco tiempo para preparar un casamiento. No tan, ¿verdad? No. Los salones, está todo ocupado. Pero no, y bueno, nos casamos con lo que llegamos. ¿Te parece? Sí. Hija, prometeme que me vas a llamar todos los días por teléfono. Te lo prometo. Y que me vas a mandar mails. Sí. Por favor. ¿Tenés mails? Claro. Ah, sí, Sergio, me compró una computadora. A tu mamá y a uno le va a faltar nunca nada. Hija, yo sé que un mes es poco tiempo, pero para mí es una eternidad. Y ¿sabes? Que tengo mucho miedo de que se conviertan en muchos meses. No. Como lo que pasó antes y que desaparezcas, me muero. Ya está, lo que pasó la otra vez. Cualquier problema que haya, nosotros dos nos tomamos un avión y la vamos a buscar. Ahí está. ¿Está? Buenísimo. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Ay, mamá. Ay, mi amor, mi amor. Cuídate, por favor, hijita. Cuídate mucho. Sí, totalmente. Eso es lo único que tengo, yo me muero, si te pierdas. No, no, me va a pasar. ¿No crees que te lleve al aeropuerto? No, seguro, seguro. Me tomo un taxi, no me gustan las despedidas. Ah, cierto, nunca le gustan las despedidas. Ay, sí, qué triste. Así que, bueno. Ya está, papá, ahí, mirá. Ya está, mi amor. Cuidá, si me llamás mi iglesia. Sí, sí. Sí, señora. Mucho, mucho, mucho. Chao, chao, va. Ay, no lo esperas. ¿Te acompañas, hija? Sí, sí. ¿Te acompañas? No, no llores, no llores. No, pero es que... No siento mal. Hola. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Graciela. Ah, qué sorpresa. No esperaba tu llamado. Me imagino. Pero, ¿sabes por qué te llamo? Porque estuve pensando que... No sé, vos y yo tendríamos que tratar de acercarnos un poco más. Quiero decir, Daniela me pidió que yo sea su dama de honor, no sé si sabías. Ah, qué curioso, ¿no? No me dijo nada, a mí no sabía. Exactamente, me parece muy bien. Yo había pensado, no sé si vos podés, venir acá a mi casa. Hoy yo más tarde puedo. ¿A vos cómo te viene? Bueno, quedamos así. Bárbaro, un besote. Sergio, te espero. Chau. Chau. Mi idea era hablar con Sergio y tratar de sacar la información para descubrir dónde se ocultaba Pablo. Claro que la idea de él era muy similar a la mía. Él también quería información. Bueno, me voy, me voy a la oficina, hago todo lo que tengo que hacer. Alrededor de las 7, 8 de la mañana voy a estar terminando, me hago una reserva en un buen hotel y me voy. Pero prefiero quedarme en la oficina, no quedarme acá, no quiero que venga a visitar a nadie. No, bueno, espero que acá con Sergio vaya todo bien, voy a tratar de sacarle la información. Sí, por favor. Bueno, usa la casa, hace lo que quieras. ¿Qué? Usa la casa, no me digas cualquier cosa como si me dejaras el departamento para un asunto. Vamos en todo, chau. Bueno, chau, chau, hasta luego. Chau. Aguirre estaba muy preocupado por el embarazo de Natalia. Si bien ella le había pedido que no dijera nada, él tenía muchas ganas de contárselo a alguien, pero no tenía a quién. Ni siquiera estaba Carola. Tampoco lo podía encarar a Facundo porque no quería que Natalia se sintiera traicionada. Y menos en ese momento que estaban reconstruyendo el vínculo. Esa noche, mientras caminaba en la oscuridad, se preguntaba en quién podría confiar. Aguirre. Pensé que eras una aparición. No, no, no. No. ¿Cómo está? ¿Bien? Y acá estoy, mirando el humo. Ajá. Acá, metido entre papeles, recordando. Que me hace hablar en el silencio. Ajá. ¿Y vos cómo andás? ¿En qué andás? Yo ando bien. Y, este, y... No, quería chequear cosas que me quedaron, bueno, colgadas, papeles. ¿Querés que te acompañe? Bueno. Bueno. Me va a hacer muy bien. ¿Qué más es tomar cervecita? Acá te traigo una más. Sí, y vos vamos a poner unas tostaditas. No basta de tomar cerveza porque voy a caer como el campeón. No, se te ve bastante entero. La verdad, tenés una resistencia. La última, ¿eh? Y paro. Un pepinito. No, 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 no. Un quesito. ¿De dónde son las cervezas, me dijiste? De Alemania. Alemania. ¿Viste qué ricas que son? Muy ricas. Sí. Hablando de Alemania. Es tarde. Es tardísimo. Qué linda que sos, Graciela. En serio te lo digo, ¿eh? No, no es un chiste. No. No, tengo lindos rasgos. Es que no, sos demasiado linda. No, está bien. Demasiado linda. ¿Quieres traer un poquito de gaseosa? No te escapé. Yo sé muy bien que tenías muchas ganas de darme un beso a vos también. ¿Eh? ¿Cómo que no? Te traeré la mirada. Dame un beso a vos. No, vos estás... Pero, Sergio, déjame paz. No corras porque me mareo y es peor. No, no, ¿sabés qué? A mí me parece, Beni. Vamos a acomodarnos acá. Sí, sí, sí. Vení, sentate. Te morí de ganas de darme un beso. No, no, Sergio, Sergio. Por favor, te pido. Por favor. ¿Pero qué le pasa, Aguirre? Mal. Sí. Me gusteado. No problemas. Sí, yo me di cuenta hoy. Le iba a preguntar. Después dije, no, mejor no me meto. Pero sí, lo vi mal. Voy a frotar como un sapo, ¿sabés? Porque... Ah, Natalia, viste, no quiere que le cuente a nadie. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Si no te lo digo a vos aquí, lo voy a decir. ¿Te amanezaba otra vez? No. ¿Otra vez? Otra vez. Y otra vez de Facundo. Garbarino te conecta con la mejor tecnología. Porque no me va a ver nunca más. Y cuando me vea, va a sufrir. Yo estoy totalmente dispuesto a hacerme cargo del bebé, siempre y cuando lo ve sea mío. ¿Entendés eso? Tendremos que hacer que ella, Aston y Griselda, entonces así por lo menos sería bueno porque él se toma cualquier colectivo. Sí, yo creo que ella también. Después vemos, ¿no? Hula, hula, más perulla o nada. Vos lo conocés a Al Capone. Al Capone. You know, Al Capone, ¿eh? Bueno, a ese lo agarraron por evadir impuestos. Yo me imagino que a veces están un poco... Pecan, dejado, arrastrado, como un tapete. ¿Quiere que te ayude? Eh, perdón, 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 vení. Eh, acá hay un error, ¿eh? Porque acá dice en la vieja Italia... Sí. ¿Y esta territorio no se llama Perugia? Eh, sí, la vieja Italia es el antiguo nombre. Ah, sí, tira broma de domingo. Lo mío ya está. No sé que domingo ahora... Ahora vamos con lo tuyo. Ok, hoy yo también, hoy. Esperto en estar, papá. Sí, vamos, hoy yo entonces. Dale. Ok.